En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él les respondió, Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra tres días y tres noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Ante la petición de signos por parte de los escribas y fariseos, Jesús les responde a partir de dos episodios narrados por las Sagradas Escrituras y que ellos conocían muy bien. Así como Jonás había estado en el vientre de la ballena, que se lo había tragado antes de anunciar la destrucción de Nínive, Jesús iba a estar en el seno de la tierra, es decir, sepultado, luego de su muerte. Y como Jonás salió, Jesús saldrá también, pero resucitado. Ese es indiscutiblemente el signo que ofrece Jesús a todos los que creemos en Él, su resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. Por eso Jesús reprocha a sus contemporáneos la increencia, y así su falta de conversión. Y sus palabras llegan también a nuestros días. La ciudad de Nínive, tan grande que llevaba tres días recorrerla, se había convertido por la predicación de Jonás. La reina de Saba hizo un viaje larguísimo para escuchar la sabiduría de Salomón. Jesús es mucho más que Jonás o que Salomón, porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y sin embargo, no siempre lo escuchamos. No siempre reconocemos en Él la fuente de la sabiduría o de la verdad. No terminamos de convertirnos, es decir, de asumir en nuestra vida su estilo y sus enseñanzas. Hoy, este Evangelio, antes que un reproche, tiene que ser para nosotros un incentivo para renovar nuestra confianza en Jesús. No busquemos milagros para creer. Pensemos que el mayor posible ya ha sido realizado, su resurrección. Esa es la garantía de que Él es la verdad y la vida. Él es la respuesta a todas nuestras preguntas y dudas. Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido. Ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. No podemos callar, no podemos parar, no podemos parar, lo que hemos visto, hay que anuncia. No podemos callar, no podemos parar, lo que hemos visto, hay que anuncia. Presucitó, presucitó, Él está vivo, Él está vivo. Y recemos juntos esta oración. Señor, que eres la fuente de la sabiduría, que al escucharte y conocer tus enseñanzas, pueda transformar mi vida. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Aleluya. Aleluya.